Si, esta bien Hola Muy buena recompensa diaria Encima te ganes, esta muy buena No la vas a utilizar ahora A este es el video de la pulsión anterior De leo regalo Y si es así No lo hagas hacer No me sirvió Que miedo Pensé que eso hacía que Ah no Si o sea pensé que Obviamente pensé que era Esa bola de fuego que caía Fuego Desde arriba Y después las estrellas te las daban Te las daban a vos Te caía la voz Pensé que era ese pero después dije Ah verdad no es ese Como el de las cajitas, el de los cofres Y que te terminan Que son naranjas Me agordé y dije Ay que bacana con lo que pensé ¿Qué me es eso De ese fuego Ya nada Te tiré Salvo uno Salvo dos Dos Y uno próximamente Pero Cuando ese Te tire Pero antes tenía más Pero cuando ese te tire Va a faltar mucho No Porque ya lo puse a ir Si En realidad ya lo tocaste Si matas al otro pingüino Bueno ya está Ahora es como antes Son que más juntos Y ahora no Ahora son Un pingüino Que le falta una vida Que libero de ese Ah 102 ¿Qué es lo que digo Siempre en mis videos? Que se suscriban Comenten Y denle like al video Y lo más importante Es que comenten Que video Quieren que suba Próximamente ¿Por qué? Subo videos todos los días Filmo y subo todos los días No como algunos que dicen Subo los Jueves Viernes Y otras cosas Otras cosas Yo subo Tengo Mi canal va a cumplir un año Y tengo más de 300 videos Quiere decir Que todos los días Subo un video Se nota Por las cuentas Porque Cada año Tiene 365 días Salvo Los años Biciestos Me enojé ¿A qué juegos No se jugaron? Fruit y Splash Que por cierto Es muy buena Vas a ganar 25 Frutilla Banana Banana Ah Les estaba diciendo Compete que video Quiere que suba La próxima Porque Me encantaría Hacerlos feliz Ay no Mi agua no es Hablándonos Y me encantaría Que Decidirlos A Suscribirse A mi canal Obviamente Obviamente me encantaría ¿Por qué? Porque Me encanta Que ustedes Estén felices Y que No se arrepientan De suscribirse Me encantaría Llegar a 200 Suscripciones Pero no por nada Ni premiaciones Ni nada Porque no me premian Por nada Ni siquiera Ni siquiera Hace eso Ese detalle El tema Es que Me encantaría Como aliento No aliento De la boca Aliento Alientar Como a las Corristas Bueno No a eso Me encantaría Que Ustedes Un aliento De ustedes Hacia a mi Sería De que manera Suscribiéndose Regalándome 200 Suscripciones Se pueden hacer Muchas cuentas Y De esa manera Demostrarme Que me quieren Si Si Bye